en Cholula, Puebla, Iris Cristina N fue vinculada a proceso por el delito de homicidio, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones en el caso del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle. Iris Cristina era trabajadora de la empresa Rotter Flight Service y se encargaba de dar mantenimiento al helicóptero en el que viajaban los funcionarios. Hasta el momento hay seis personas detenidas y faltan por ejecutarse cinco órdenes de aprehensión.